Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue perfeccionando su maquinaria de censura, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Esta nueva normativa es un golpe brutal a la libertad de expresión en Internet, pues le otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, poder absoluto para controlar el contenido digital en Nicaragua. Ahora, todo creador de contenido o medio de comunicación que opere en línea deberá pedir licencia a Telcor, bajo amenaza de ser silenciado, al igual que ocurrió con medios independientes. Ortega justifica esta ley como una actualización necesaria, pero en realidad es un arma más en su arsenal para amordazar cualquier voz que se atreva a cuestionar su dictadura. La vaguedad y ambigüedad en esta ley están diseñadas para que el régimen aplique la censura a su conveniencia. Definiendo el contenido de manera amplia y manipulable, Ortega y Murillo podrán dictar qué es aceptable y qué no, manteniendo a creadores y medios bajo constante amenaza de sanciones. Además, Telcor se reserva el derecho de imponer costos indefinidos y reglas adicionales sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. La dictadura de Daniel Ortega intentará controlar los contenidos de Internet en Nicaragua a través de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, regulará el contenido que difunden los creadores audiovisuales y otros medios de información. El régimen aprobó el 31 de octubre de 2024 la nueva ley que sustituye a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, vigente desde 1995. Esta establece como contenido toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión que pueda ser distribuida por cualquier medio electrónico. A juicio de un abogado experto en telecomunicaciones, una ley como esta no debería de regular contenidos. La nueva norma obligará a canales locales y creadores audiovisuales que generen o proveen programas y contenidos por Internet a solicitar una licencia para operar en el país. El especialista advirtió que, a como está planteada esta ley, queda como una herramienta política para sacar del juego a todo aquel que no comulga con el régimen, incluidos medios de comunicación independientes que informan desde el exilio o cadenas de televisión internacionales que son vistas a través de Internet. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a mostrar su rostro más oscuro con la desaparición del coronel en retiro Víctor Boitano, cuyo paradero lleva más de seis meses en el limbo. Detenido brutalmente en su propia casa por un grupo de civiles armados y policías encubiertos, Boitano fue arrancado de su familia sin una orden judicial, en una operación que rememora las prácticas más sombrías de regímenes totalitarios. Su esposa, Eugenia Valle, desde el exilio, clama justicia y exige al régimen una respuesta que nunca llega. Sin más opciones y temiendo también por su vida, Valle ha huido de Nicaragua, dejando atrás su hogar para intentar visibilizar la tragedia de su esposo, a quien ya algunos excarcelados aseguran haber visto en un lugar de tortura conocido como El infiernillo, en La Modelo. Boitano, un crítico incansable del gobierno y excandidato opositor, carga con el pecado de haber escrito cuatro libros en contra del régimen y de haber sido una voz incómoda para la familia Ortega. Con enfermedades crónicas que requieren atención constante diabetes, hipertensión y un delicado cuadro de salud mental, Boitano podría estar sufriendo un deterioro acelerado en condiciones infrahumanas. El coronel en retiro del ejército de Nicaragua, Víctor Boitano, cumplió seis meses bajo desaparición forzada, después que el 23 de abril de 2024 fuera detenido arbitrariamente por un grupo policial y civiles armados. Su esposa, Eugenia Valle, relató desde el exilio a Confidencial que las autoridades del régimen mantienen oculto el paradero de su cónyuge. El acoso policial obligó a la esposa del coronel en retiro a salir al exilio. Boitano vivió fuera del país algunos años desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2023, cuando regresó a Nicaragua para asistir a la graduación de su hija hasta que fue detenido. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, desatando una auténtica cacería contra quienes se atreven a defender su fe y sus derechos. El sacerdote mexicano, José Arturo López Cornejo, ha alzado la voz en solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, desterrado y despojado de su nacionalidad por la dictadura, un obispo que tuvo la valentía de enfrentar a Ortega y denunciar las injusticias. López Cornejo no se contuvo en su homilía, señalando a Ortega como un tirano que utiliza calumnias y represión para silenciar a los sacerdotes que defienden a su pueblo y se pronuncian contra la corrupción y el abuso. Mientras Monseñor Álvarez se encuentra exiliado en el Vaticano, en Nicaragua cualquier acto religioso es sometido a la censura de la policía, el brazo opresor del régimen sandinista. La situación en Nicaragua es tan crítica que hasta dentro del clero se han infiltrado voces al servicio del régimen, como el sacerdote de Ginotega, Rafael Ríos Gadea, quien públicamente ha negado la persecución religiosa. Su postura pro-régimen ha desatado indignación en la comunidad, siendo tildado de Judas y Salamero, incluso por su propio hermano, Félix Benito Ríos Gadea, que le reprochó abiertamente su complicidad con la dictadura. El sacerdote mexicano José Arturo López Cornejo, de la diócesis de Chipalzingo, Chilapa, México, denunció este jueves la persecución religiosa en Nicaragua, sobre todo contra la Iglesia Católica, y expuso el destierro injustificado del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expreso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante su homilía de ese jueves, el cura párroco expresó su descontento por la persecución que emprenden políticos en el mundo contra sacerdotes que han decidido alzar su voz contra la corrupción, la violencia y el nepotismo, y señaló que en estos casos los gobiernos se ensañan contra los religiosos hasta lanzarles calumnias, como fue el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Cuando un obispo en el mundo, un obispo levanta la voz contra un político, contra un abuso, le hace la vida imposible el gobierno al obispo, lo persiguen, lo calumnian, lo buscan, le hacen. Yo me fijo en Nicaragua, al obispo que expulsó a este señor que gobierna Nicaragua, que son tiranos, esas son actitudes de tiranos. Lo tuvieron en la cárcel y luego le quitó la nacionalidad y lo expulsó. Está viviendo allá en el Vaticano, pobre obispo, Matagalpa, creo que se llama la diócesis, donde él era el obispo y él fue el único que se fajó los pantalones y levantó la voz. No, pues ya lo andaban matando. Y como él, a varios sacerdotes que han levantado la voz, que han tenido las agallas de decir, órale, ¿verdad? Así es. Pero ¿cuántos laicos hay que me están viendo en Nicaragua que no dicen nada? Ahí están nomás oyendo al político y haciéndose los que no entienden. Nos falta gente valiente que se atreva a levantar la voz y a decirle, tenemos derecho a nuestra fe, a nuestra religión, a nuestras costumbres. Oigan, en Nicaragua, para sacar un Cristo, tienen que pedir permiso, a ver si les dan permiso de hacer una procesión. ¿Cómo ven? ¿Estará bien eso? No, es un derecho del pueblo, no es un derecho del pueblo. Claro que sí. Pero bueno, alguien lo tiene que decir, yo lo digo y aquí estoy, me llamo Arturo y ¿cuál es el problema? Porque Jesús a mí me alienta. La maquinaria de represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue arrasando con la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, donde, en una brutal purga, al menos 22 empleados fueron despedidos en menos de 24 horas, sumándose a una ola de despidos masivos que ya ha dejado en la calle a más de 150 trabajadores. Esta barrida no es más que otra maniobra de la dictadura para consolidar su control absoluto sobre las instituciones públicas, en las que la lealtad ciega al régimen es la única garantía de mantener el empleo. Entre las víctimas de esta compactación implacable se encuentran las hijas de la exrectora Glenda Velásquez, quien también fue removida sin contemplaciones tras una reunión secreta, orquestada por figuras clave del régimen. como el secretario municipal Fidel Moreno y el presidente de la asamblea, Gustavo Porras, en una clara demostración de que no hay espacio para la neutralidad en la Nicaragua de Ortega. Estos despidos masivos en la UNI evidencian el desprecio del régimen orteguista por los trabajadores públicos, convertidos en peones sacrificables en su juego de control absoluto. Las últimas informaciones filtradas desde las diferentes dependencias del Estado al parecer no son nada alentadoras, pues el número de trabajadores públicos despedidos sigue en aumento. Esto según información que compartió en sus redes sociales el periodista nicaragüense y desterrado Miguel Mendoza, publicando que la dictadura Ortega Murillo les canceló contrato laboral a unos 22 empleados de la UNI. El desfile de empleados públicos que pasan a engrosar la lista de desempleados en Nicaragua al parecer no se detiene, pues entre los despedidos de esta semana que pasó se encuentran las hijas de la antigua rectora de esta casa de estudios superiores, Glenda Velásquez, quien también fue corrida sin pena ni gloria el pasado 19 de octubre. Después de una encerrona entre funcionarios de la Procuraduría General de la República, el poderoso secretario municipal de Managua Fidel Moreno, quien es la mano derecha de la vicedictadora Rosario Murillo, Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. También estuvo el parlamentario orteguista Gustavo Porras, quienes últimamente han fungido como inquisidores de los empleados públicos en el proceso de compactación que ejecuta la tiranía orteguista. Por otra parte, se desconocen cuáles eran las funciones de Glenda Rostrán Velásquez y su hermana Christel, pero según información del periodista Mendoza, estas dos personas encabezaban la lista de despedidos. Lo que ha trascendido es que los despidos en esta alma mater se han dado a conocer de forma masiva a través de los correos institucionales, según informó una fuente a Darío Medios Internacional. Con estos nuevos despidos, ya suman más de 150 trabajadores humillados y echados a la calle.